¿Qué onda morros? Yo soy Neko y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreviviendo Con Anteriormente en esta serie Ah no, aquí no hay escenas previas Si quieren saber qué es lo que pasó en el capítulo anterior Pues vayan a ver el video O toda la serie completa Guiño guiño Ahora vayamos al capítulo del día de hoy A ver, acá hay un nido de araña Obviamente vamos a encontrar Sí, está de araña, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso, de una por una Uy, glándula de araña Magnífico En estos momentos es cuando extraño a Whitfried Y su poder de curación por atacar Oye, pero aquí hay mariposas ¿No es la mariposita? Uh Ocho puntos de Curarme Ven para acá Ven para acá Ahí está Ok, aquí va a salir una guerrera Tenemos que Correr por nuestras vidas Ay, sí me pegó Ahí está Y ahora sí Aquí Ninguna de las arañas nos dio Sea de araña Razón por la cual No ha sido No ha sido La cacería de arañas Más productiva posible ¿Verdad? Tenemos cuatro aquí Pero ahorita Ahorita van a ver Lo que es morir A causa de arañas Digo Digo, este Conseguir Conseguirse la araña De una manera Aceptable Probablemente sí moramos ¿Verdad? Pero Pero eso va a ser La tristaria Conseguir pastito Porque sí Ramita Shalalá Shalalá Pero Pero ¿Y el pasto? ¿Y el pasto? ¿No salen? Ya salió Bueno Este Este ya soltó Una seda de araña Extra Está Está bastante bien Vengan para acá Vengan para acá Uy Otra seda de araña Buenísimo Buenísimo Ya Con eso ya Casi casi Sacamos Nuestro Día No me pegues Ah El lag Ahora Aquí Falta La La guerrera Esa Así se Dollea Así Se esquivan Los ataques Ay Ese no Ese sí Me dio Bien Bien Otra ¿Qué? No Que no salga Otra Que no salga Otra Aquí Aquí En teoría Debería 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 Relativamente En la tarde Relativamente Más fácil Conseguir la seda de araña Porque las arañas Están afuera De sus nidos Entonces Como van saliendo No se van a generar No se van a generar Las guerreras Al punto B Por ejemplo Nada más agarramos una Así Y la alejamos Un poquito Un poquito Nada más Lo suficiente Para que una De sus compañeras Se dé cuenta Y venga Pero no funcionó Lo suficiente Para que Tampoco No había Ni otra No había Ninguna otra araña Acerca En serio Hay muy poquitas arañas Vea Ahí hay tres Pero Provocamos a una Así Y Va a venir Esa de allá Ok Vinieron dos No hay problema Se puede con dos Y ahorita Ya viene Esta otra Solita Y obviamente Ya le surtimos Le surtimos Sus Y probablemente Aquí Ya no va a salir Una guerrera A ver Ah si salió Ay me pegó Lo voy a tanquear Ya Total Total Que más Da Si ya Me pegó A la primera Cuántos tenemos Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Bien A ver Otro Nenito de araña Come on you Come on you Arañita Speedy Y no Y no Gonzales Tierno Uff 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 Papa Un montón De albóndiga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mano? La mano La mano No Ay si Llevó Mi fuente De luz Bastante bien Bastante bien Vamos 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 Recuperándonos Poco a poquito Suave Suavecito Ok Salió Otra araña De acá Ven para acá Ven para acá Cállale Cállale Yo sé que quieres venir Yo sé que quieres venir No vas a venir No vas a venir Amiguita Ay ya ¿Para qué le eche eso? Ay lag ¿Por qué me dio lag? ¿Por qué me dio lag? ¿Por qué me dio lag? Veinte Veinte Veintiuno Veintidós 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 No está mal Pero podría ser mejor No, no se metan No se meten Me lleva Eso Una Uy Carne de monstruo Denme Quiero telaraña Digo La carne de monstruo También sirve Pero Preferiría que soltaran Tela araña Era más carne de monstruo Esto ya está pudriendo ¿Cómo estarán? No, las de Las que dejé allá en base Ya han de estar Completamente podridas ¿No? Maybe Mira bien Cerita de araña Cerita de araña No Ah Ven, ven, ven Eso, eso, eso Sí, 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 sí Me quita diez puntos De cordula Si me la como Uy Y ahí viene Un terror feo Ajá Aguanta, carnal No tengo ningún problema Contigo Ahí está Mira Ya salieron dos Aunque no me salga Un terror Por favor No me mandes un terror No quiero ser De los mejores guerreros De Deuce Que le mande Sus batallas más fuertes Ah ¿O cómo era? Se me olvida Sí, no, eso sí Que a los mejores guerreros Les da sus Peores batallas O cómo O cómo dicen Yo no quiero ser Uno de esos Yo solo quiero Sobrevivir Se la constantes Lo bueno es que Estas cosas Se obstruyen Entre ellas mismas O sea Yo no Yo no necesito Este Uy Pensé que había salido Un terror Pensé Que había salido Un terror No, ya se va a meter No te metas Por favor No te metas No te metas Este Este de aquí ¿En dónde nos dejaba? No me acuerdo Pero el que tenemos Que buscar Es el que está Cerca De Ahí, acá está Cerca de los De los De ¿Cómo se llaman? Los estanques De ranas Los estanques De ranas Ahí va Vámonos 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 Por acá Dime que llego Antes de la Uy, si has hecho Perder algo Aquí está Bien, ya tenemos Diecinueve De putrefacción Eso nos va a venir Bastante bien Para poder Fertilizar Nuestros Arbustos De vallas Y conseguir Más vallas A costa De las vallas Que se nos Pudrieron ¿Verdad? Porque Aquí todo Se reutiliza Todo es un ciclo Uy, no las comemos Sí, no las comemos Obviamente Como les dije Nada Se desperdicia Absolutamente Nothing Vámonos Vámonos Como que Como que En estos En estos últimos Capítulos No Uy, uy, uy Este error Este error Estaba corriendo Directo A su mandíbula Tengo que llegar A base Para ponerle combustible A mi hoguera Porque si no Lo voy a sufrir Porque ya viene La noche Y no traigo Coche Y no va a ser Una gran noche Fú, y justo Lo derroto Buenísimo 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 Aquí Ahí está Ahí está Aquí tenemos Más podredumbre Uy, uy, uy Si alcanza a hacer Unas albóndigas Con eso Púrense, púrense, púrense Unas albondiguitas Últimas, últimas, últimas ¿Se logra, se logra? Se salió, salió Buenísima, buenísima Lo cerré Ahí está Ya, a ver Tenemos que hacer el sombrero de copa ¿Qué más tenemos que hacer? La red para insectos La red para insectos ¿Dónde está mi red para insectos? Aquí está mi red para insectos Ahí está Una trampa para Aves Trampa para aves Perfecto Este Esto lo vamos a dejar acá Y Necesitamos capturar Cuatro conejos Antes de eso, ¿cuántos días faltan para invierno? Tres ¿Alcanzarán A salir estas? Aquí vamos a tener Granja de pavos Granja de cerdos Granja de De todo junto De todo junto y revuelto Ahí está Ahí está Ay, el pastito Aunque sea cinco de pastito Ahí está Que salga Que salga Antes de que llegue el invierno Lo que me recuerda Que vamos A tener que ir Por Pelaje de bífalo Entonces necesitamos Una rasuradora De una Joven De una Ahí está Listo Fui monos Hasta aquí el capítulo Del día De hoy No se pierdan El siguiente episodio La próxima semana Día Mes Año Bueno Cuando salga A la misma hora Y por el mismo canal Para saber Qué pasa Con las aventuras De nuestro peculiar personaje Muchas gracias A todos por ver Como siempre Nos vemos En el siguiente video Arrivederci Chau Gracias por ver el video.